Bueno, pues vamos a dar comienzo al pleno, en pleno especial, en este caso de fallo. En primer lugar, recordando a las personas que creo lo están pasando y a las personas fallecidas en nuestro municipio y especialmente a nuestros residentes fallecidos en la Residencia Municipal y a sus familias, recordándoles y dándoles un sentido pésame, a todas ellas. Este pleno lo vamos a celebrar de una manera especial, mixta, digamos, con los portavozes aquí presentes, nuestros grupos políticos y los demás corporativos y corporativas que estáis en vuestras canas oficinas. Siendo pacientes del pleno, antes de empezar con el orden del día, en este caso, 16 puntos, con los tres últimos, como de siempre, contestación, nuevos y preguntas. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a la Secretaría Municipal para que pueda formalmente pasar lista y constatar la conexión y la presencia de los diferentes de los que estamos viendo en pantalla, de los que estáis vía telemática. Gracias. Un honor a todos. Voy mencionando solo por uno y voy saludando. Ainhoa Basabe Belende. Bye. Eduardo Abadbaño. Bye, bye. Edu, ok. Leire Fernández Díez. Vale, la veo. Jesús Aminero Seixas. Vale, Jesús, te mueves. Diosune, Serencio Gelado. Ahí soy yo. Ahí soy yo. David Sánchez Maroto. Buenos días. Buenos días. Patricia de la Torre Vivao. Egunón. Patry Egunón. Alberto Lozano Ibarra. Egunón. Egunón. Gorka Eguía García. Bye, Egunón. Edurne Roldán Marín. Egunón. Egunón. Francisco José Rodríguez Miranda. Hola. Hola. María Gloria Ruiz Vargas. Gloria. Sí, Egunón. Egunón. Sí, Alfonso Tapia, tercero. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Idoia Caño Menchaca. Perdida, ¿no? Sí. Hay asco. Una de... A ver, no. Ahí. Javi González Verano. Javi. No, no, estoy ahí. Inmaculada, Aria Sergueta. Bye, Egunón. Egunón. Bye, bye. Bueno, vamos a pasar a la lista. Vamos, damos comienzo a lo en el día. Tengo también metido y que tengo un beso a la sed. No hay ninguna aportación que pasamos a aportar o quedan aprobadas las actas de las sesiones anteriores, el 25 de febrero y el 9 de marzo. Y número dos, bueno, siguiente tenemos los temas de alcaldía, que son diferentes acciones de cuenta. En primer lugar, tenemos la acción de cuenta del decreto número 1.613, el 11 de marzo, referente a la alineación del presupuesto 2019 por K. Bueno, como recordaréis, la semana pasada celebramos la presente. El primer lugar, es una comisión de Hacienda, en la que, entre otros dos temas, como se dio cuenta, el 19 de la comisión del 19 de la comisión, es una comisión en la que creo que sirvió bastante para dar dudas y hacer preguntas. y no me extenderé tanto como hicimos en la propia comisión, pero sí que te gustaría recargar algunas pinceladas o lo que son los datos más generales de la misma. Por lo tanto, examinando el expediente de la validación de este presupuesto 2019 y en especial el informe emitido por la intervención municipal, se pueden constatar una serie de puntos como hiciera. Por un lado, que el expediente contiene lo fundamental, la documentación que se exige como la pertinente de norma moral, cerrándose la documentación antes de la fecha que prevé la norma moral, que es el 35 de paso, que es el límite en general que está metido. Su resultado final se recoge en los estados de ejecución, que en él constan, en los diferentes niveles de agregación y desarrollo, y además en los resultados también. En cuanto al resultado presupuestario, que es quizás el dato más relevante, se cierra 2019 con un resultado presupuestario positivo de 3.405.751,20 euros, que si lo comparamos con el resultado positivo también del ejercicio anterior, que fue el 3.694.390,79 euros, se ha producido una distribución de 268.638,990 euros. Es necesario señalar que en el ejercicio 2018, aquel resultado más elevado, en el ejercicio 168.638 euros, fue debido fundamentalmente a la importante diferencia entre derechos y obligaciones reconocidos y netos, del ejercicio correspondiente a las operaciones de capital. Por otro lado, también debe considerarse que si bien las obligaciones pendientes del ejercicio se abonarán en su integridad, no ocurre lo mismo con los derechos reconocidos, así respecto a los derechos pendientes del ejercicio, que se considera que en 2 de octubre, 558.974 euros, de un total de 4.340.488 euros para el conjunto de derechos totales reconocidos pendientes que tenemos en el ejercicio. Por otro lado, está el resultado presupuestario y por otro está el remanente de tesorería, que suma a 8.560.187.774 euros, de los cuales 3.453.568, constituyen permanente afectado, por otro lado, y el resto de 4.4.780.6 es permanente para la gastronomía. ¿Hay alguna intervención? ¿Soraya? Sí, como el resumen que ha hecho el que hemos ocupado el boca, bueno, pues sí es verdad que al final yo me estoy dando un poco de permanente, no cumplimos con la regla de gasto, que se preveía un millón más de ingresos, ¿no? De lo que en realidad ya hemos recibido, bueno, pues el techo de gasto nos viene bien, pero deberíamos de ser un poco más cautos a la hora de realizar las previsiones. Luego ya entrando en partidas que no se han usado o nos ha sobrado bastante, tenemos por ejemplo la del gestor de policía, que nos ha pagado entre 1.000 euros, después de la reforma de la modificación porque no llegaba, la campaña de civismo, que ya no era muy espléndida, de 15.000 euros, pues ha quedado entre 13.000. La redacción del nuevo plan de accesibilidad, ya prevista en los muchos jóvenes, cuando 20.000 euros ha ido toda remanente, las clásicas partidas ya, que no sé si son decoraciones a la media de la mañana, su organización, no sé si los aceré, Santiago, la saga, se está, proyecto para Bonavista, Nicolás Esparza, los baños con de la ferva, el proyecto es la profesora de la suelo campeón. Mejoras en juegos infantiles, 60.000 euros que nos han tocado. Había también 25.000 euros para el acondicionamiento del Pátima Gonzaga, no se ha hecho, y según nos han hecho llegar, pues no se tiene mucha intención de aceptarlo, pues deberíamos de capacitar, porque en nuestra reunión, los partes están usando mucho en estas épocas de pandemia, y para esparcirlos, quiero recordar el equipo de gobierno, que en el mes de febrero, llevamos un manifiesto por su estado, un pueblo excelente para vivir, donde se nos decía que deberíamos tener conas verdes que inviten al discute con partes, pues a ver si no se nos olvida y recapacitamos. Por otro lado, la partida de acondicionamiento de colegios tiene más de 50.000 euros de remanente. Espero que se usen para tomar medidas de seguridad tanto para el profesorado como para el alumnado para el siguiente curso. También tenemos convenios que se han ampliado, como los que tenemos con la fundación y el cargo, y han llegado hasta los 50.000 euros. Espero que este año, como esta fundación no está cumpliendo con el convenio, ya que el patio está cerrado desde que comenzó el estado de alarma, nos devuelva el tanto por ciento, o al menos, que corresponda por no cumplirlo. Al igual que nosotros devolveremos el tanto por ciento de las casas de los servicios municipales que no han podido ser disfrutados. El alucinamiento de edificios polideportivos, pues de 130.000, quedan 103.000 euros. O sea, el proyecto de ejecución de Galino quedan 65.000 euros, ahora 50.000. Y este año tenemos un entero para cerro. Espero que se pueda realizar ya que afecta a muchos deportistas. Los trabajos y estudios técnicos de turismo eran 13.000, y las actividades articulturales de turismo 11.000, no eran muchos. Pero sin tocar. Esto fue una enmienda nuestra para crear un mapa con Santiago, con los estancasitos del pueblo, con bares, tiendas, pues un poco ofertando servicios. Luego tenemos el proyecto de apartamentos de la frasera de Víctor Miranda, que nos ha acercado. En otras inversiones teníamos 190.000, la está quedando. En dietas, locomoción y traslado de otros partas, nos hemos quedado cortos. Teníamos 11.000 y nos hemos fundido entre 10.000. Bueno, se han fundido. Mucho taxi, me parece. Entiendo que hay que dar el comercio a todo el mundo, pero el servicio público es mucho más económico. En procesos electorales, una previsión de 3.500 nos pasamos a 9.000. El gasto, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, resumiendo, ya pasó un malo desde que comenzó la legislatura y me parece a mí que ni los 6 o 7 asentos que prometíamos, ni los papis gratuitos, a la ciudadanía hay una pena, ya que la mayoría de si está, pues yo al final a este equipo de gobierno con todas las promesas que estaban prometiendo, que no se sabe si se van a cumplir. Yo entiendo que de ahora en adelante con la nueva problemática que tenemos en el pueblo, pues va a ser muy difícil, pero hemos tenido un año y no lo he visto ahora mismo. O sea, de nada. Gracias. ¿Alguna intervención más respecto a la liquidación de presupuesto? Pasamos al siguiente punto, número 3, la acción de cuenta de los diferentes decretos de alcaldía, 1.442, 2.059, 2.744, 4.044, 4.044, 4.044, 4.044, 4.044, 5.044, 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 por ojo real o sea quizás decía que en la misma comisión del 20 de mayo en otros temas también tratamos con modificaciones que se han realizado en el ejercicio 2020 y que comentaré de forma genérica o general cada una de ellas con respecto a la modificación del crédito 1-2020 el 3 de marzo de este año y lo más característico es que se le confeden al ayuntamiento por parte del gobierno vasco dos subvenciones una de 10.490 y 150 euros para la redacción de un estudio de viabilidad comercial y otra de 2.000 euros para un proyecto de formación para la excelencia educativa de los cuales 1.400 ya fueron ingresados en 2019 por ello se hacía necesario aprobar una modificación presupuestaria que se destinara a crear el presupuesto de 2020 que se veía en estas partidas la donación de las mismas mediante habilitaciones de crédito financiadas con estas subvenciones que comentar y de igual manera para financiar gastos no contemplados o insuficientemente dotados en el presupuesto de forma inicial se dotan algunas partidas como el material urbano para la formación profesional básica para el artículo mobiliario o maquinaria para las edades eso con respecto a la primera con respecto a la segunda modificación de crédito se trata de una modificación de crédito que quizás podamos tirar de tradicional en cuanto que incorpora partidas pendientes del año anterior por un montante cercano a 1.600.000 euros y en ellas aprovechar para otras cuestiones como es la dotación de la partida para la rehabilitación del punto municipal las ayudas a la contratación como sabréis se ha adjudicado con respecto a la tercera pues se produjo el 6 de abril y se trata de una propia con un lado de una aprobación de crédito adicional por un reporte de 160.000 euros que se financian en este caso con un permanente de tesorería de 2019 por lo que cuando se hizo esta multiplicación quedaba pendiente el mismo de utilizarse 3.109.762,27 euros y con ella la partida que se dota también son 180.000 euros es la que ha iniciamos de ayudas a la comerciación de autónomos debido a la crisis del COVID-19 y que pusimos en marcha entonces con respecto a la cuarta modificación se realiza el 28 de abril este año y en ella por un lado se aprueban varios créditos adicionales hemos visto el contorno la crisis inmobiliario suministros para el COVID-19 seguros de vida del personal todo ello por un imposte de 5124.420 euros que se financian una parte con remanente de tesorería en gastos generales en concreto 274.420 euros y otra parte con remanente de tesorería afectado a la ley del suelo que son un total de 412.000 euros eso acumulado y de igual manera se aumenta la aproximación presupuestaria destinada a ayudas de la agencia social el 176.564 euros después de recibir la subvención que gobierno vasco destina al efecto y finalmente se transfiere se realiza una transferencia de crédito que coincide con el anuncio de la suspensión de este año en las fiestas patronales para el año 2020 y se crea o se ha destinado a partir de que no para ayudas a familias vulnerables y por último la junta multiplicación que se realiza el 13 de mayo de este año previo a robar diferentes créditos adicionales en este caso con un importe total de 512.264.770 euros entre los cuales se destaca la constitución de voluntarios de la parcela 9 del territorio la ampliación de las familias vulnerables el amplio de viviendas para trabajadoras en las mismas durante la crisis así como el esfuerzo de desinfección de las instalaciones que se ha debido también realizar como consecuencia de la crisis del COVID así como también los esfuerzos diferentes que se han realizado de personal en la propia residencia en la capital ¿Es que el casco alguna intervención? ¿Vais a ella? Sí dentro de esta misma modificación de crédito esta última la 5 concretamente hay una transferencia hasta esta hogar por un valor de 275.000 euros que normalmente no goza porque da pérdidas y tenemos casi el 40% de esta sociedad un 2% que hemos ido bajando por estas continuas pérdidas ¿De verdad creen que es razonable continuar con esta sociedad? Algo no se está haciendo bien cuando es un acero sin fondo que no hace más que sangrar a las altas de ayuntamiento si no son las pérdidas son los adhebros de parches que aún están estrenados pero ya están dando gastos no sé esto deberían revisarlo sobre todo los que los que estáis en esta sociedad ya que pueden asistir a estas reuniones que no es nuestro caso desde que se bajó este porcentaje entonces yo creo que tendréis que darle una vuelta a todo esto porque algo no está yendo bien hay pérdidas estamos con arreglos o sea medio millón de euros así no sé a mí no me parece muy lógico ni menos la época que nos que tenemos que estar preparados gracias es que recasco pasamos al cuarto punto nación de cuenta del decreto dos mil noventa y cinco y dos mil quinientos treinta y tres perdón nación de cuenta del decreto dos mil noventa y cinco noche a abril que aboca competencia desde que nos hace eso como el cambio eso es que recasco berrido que ya una de los casos neta este doctor en de la del pareja tengo venta de venta de venta venta perry un luz está papel sd entre tu asferas está bueno con el incluant venta de mta creo que los hijos en papel en los dos decretos en la Junta de Por favor y demás bueno, respecto a esto en el pasado 8 de abril se me ha puesto formal que había la abocación de competencias de la Junta de Gobierno local, por ejemplo, la declaración del estado de alarma para hacer la situación de la crisis sanitaria por el COVID-19 y a pesar de que dicho decreto establecía en su apartado segundo que la abocación se mantendría mientras durase el estado de alarma que ha dado por el Real Dicente por el COVID-19 de 2020 o sus eventuales prórrogas la evolución de determinadas circunstancias y la publicación en el BOE de 1 de abril de 2020 porque se han dado las medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para la pandemia del COVID-19 en cuya disposición final segunda significará uno de los artículos de la ley de bases del régimen local en cuanto a un nuevo afastado que ha regulado la posibilidad legal en relación con temas telemáticos o sesiones telemáticas mejor dicho en los órganos colegiados que se han dado a colocar en determinadas circunstancias en la juición de la celebración excepcionales en determinados órganos también colegiados siempre que se encuentran y se han dado a un chico ese es por un lado uno de los decretos y por otra parte el 17 de mayo se hizo el decreto de alcaldía por el que se dejaba sin efecto el decreto de sustención de la democracia y sesión de pleno junta de gobierno y se han dado a la celebración de las sesiones de los órganos municipales ya sea con carácter presencial o telemático que le va a interroceda y con la cariabilidad y carácter de voluntarios que tenemos por otra parte gracias con un nuevo virtual y por otra parte Bye, ¿qué quieres? Bye, de una lego también a un de los que han cruzado de teléfono saludo a todos ya que los vemos por aquí en la tele es una experiencia muy de menú sabrosa y curiosa porque estamos en el mundo vale que se propone este punto que va a matar corta que ya lo hablamos en la noche en un mismo seroría lo único va a hacer una mención como ya ha manifestado este grupo en ese momento que la posibilidad existía desde el primer momento de la gente de la gente ahora todas las administraciones no han hecho el parón que hemos hecho nosotros el parón incluso de tener un encuentro los portavoces telemáticos en el medio lo han hecho al perino ahí tenemos Portugalete ahí tenemos Baracaldo ahí tenemos La Saúl ahí tenemos Dandarcao varios que se nos ocurren ahora mismo en Chile aquí se nos dijo que no había una posibilidad técnica de hacerlo en nuestro grupo político hemos tenido varios encuentros telemáticos con herramientas más más sencillas y más de uso popular como yo creo que todos nosotros habéis tenido nuestras padrillas nuestras familias y demás evidentemente que el valor aquí hecho denota otro problema un problema técnico y un problema de voluntad de voluntad si se tarda casi un mes de tener una punta de portavoces para aclarar cuando había una necesidad en su momento de interlocución entre todos pues hombre yo creo que hayamos fallado se nos ha fallado claramente y porque nos ha podido el final del COVID-19 nos ha podido a todos nos ha desplazado evidentemente pero insisto otras administraciones han tenido esos encuentros normalizados telemáticamente normalizados y plemos también normalizados que se tarda y el decreto de alcaldía número 1614 relativa a la orden foral 2575 y con fecha 10 de marzo de 2020 se recibe en su dictamento con certificación del Departamento de la Administración Cívica y las Naciones Institucionales de la Diputación Foral apuntando una copia de la orden foral 2575 2020 de la diputada por el tercidente por más que sea revocada o con fecha concedida que es nombramiento interrido para el doctor de secretaria interrumpir del proyecto de ECOA a la vista de ello se decreta quedar enterado de la opción concedida a los centros de interrumpir y del tratado del mismo con la ciudad de ECOA que ha enterado tanto la Junta de Gobierno local como la Junta de Gobierno de la República de la República Caracas con el CAP por ejemplo puntual se ha ganado haciendo cuenta del decreto número 1700 del 17 de marzo en este caso desde el 12 de marzo del siguiente el director del Ayuntamiento en este servicio se encontraba en situación de baja temporal por lo que el 17 de marzo se declaró efectuar el ordenamiento a la Junta a favor de un amigo barrio canal para desempeñar las funciones del trabajo de interventor del Ayuntamiento en sustitución de la situación de baja temporal del primario que entonces desempeñaba y a la Junta también dicho cargo Caracas con saspegarme en puntual obra servizio eta mantente colane a valla caso de tan convenio de colaboración entre la diputación fuera de la vizca y la interventa para prestación de sedicia y tratamiento de alusión de soltar en este caso pasado último de marzo como antes de la aclaración del estado de la tercera de edificios y espacios públicos cuyo dictamen fue el de aprobar la propuesta de adecuarnos a la ley 40 2015 y para ello también adecuar el convenio de colaboración entre la diputación por la vizca y el movimiento de estado que no den a las estaciones del servicio de tratamiento de opciones autócticas reutilizables de pequeño tamaño este convenio tendrá una duración de cuatro años con una posible prórroga condicionando su duración al mantenimiento del modelo de gestión de los residuos que se apunta en el mismo a la alcalde en el sistema del convenio y se le apagó tanto a los interesados como a las diferentes órganos de la intervención no sé si los temas que llegaría si ya quiere apuntar algo después de la expectación no sé simplemente es un detalle mirando un poco el convenio que viene cerrada dentro del documento hay un teléfono de acceso de los usuarios para visos de recogidas etc es un 902 no sé si se podrá cambiar un 902 las llamadas son gratuitas hasta que llamas a un servicio para como si esa inclusión esa competición pues lo consultamos si no hay intervenciones pasamos a votar los octavoces en nombre de vosotros y vosotras sí 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 Gracias. 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 vamos a habilitar a Javi González para que pueda hablar ¿hay alguna angustia ahí? ¿hay un choc en día su está? pues efectivamente sí nuestro grupo municipal también va a votar a favor de la solicitud de este nuevo convenio y hacemos efectivamente la misma crítica, parece ser que hemos estado año y medio, dos años sin renovar este convenio ahora se nos dice que este nuevo convenio va a suponer una mejor hora de la repartición de gastos entre el gobierno vasco y nuestro ayuntamiento en el edificio de las arcas de nuestro ayuntamiento y entonces pues no es fácil justificar por qué motivo no se había renovado en tales términos este convenio hace año y medio es decir, ha habido ahí un coste de oportunidad hemos estado año y medio sin un convenio que en teoría ahora va a mejorar las condiciones de forma más favorable para nuestro ayuntamiento entonces nuestra posición es naturalmente que sí vamos a solicitar ese convenio nuevo para las escuelas pero con la crítica de que efectivamente ha habido una descarga y una falta de capacidad de gestión por parte del equipo de gobierno que no nos ha permitido mantener durante ese año y medio un convenio mucho más provechoso para las arcas en las redes que me quedas con Javi que está bien perfectamente pasamos si no hay las interacciones pasamos a votar de igual manera que hemos hecho en el punto anterior y en el punto anterior Dispulsa escartizuna, lecha y busco propósito a menar. Antes de empezar este punto, ha pedido la palabra por escrito, antes de iniciar el pleno, con el conocimiento que tenemos habitualmente relacionado con el punto, la representante del sindicato de la Inglaterra de los Estados, de la Inglaterra de Corea. Por lo tanto, vamos a habilitar para que pueda intervenir antes de que nosotros tengamos el punto, el debate y la aprobación de la propuesta, que no determinada la Comisión de Euskera en el mes de marzo. Bueno, una puntualización pequeñita, es solamente que no he pedido la palabra como delegada de LAF, que lo soy, sino que como secretaria de la Junta de Personal, y es así como voy a intervenir. Entonces, es en ese sentido. La Junta de Personal, que es extraordinaria celebrada el 25 de mayo, dado el caso de un cese de contrato, y que supone, de hecho, un despido recurrido por la trabajadora, y como se ha dictado la sentencia, se ha tratado el debate constitucional que, por mayoría de los presentes, ha acordado elevar al pleno la siguiente petición. Entonces, con fecha 14 de mayo de 2020, se dicta sentencia por el magistrado del juzgado con permiso administrativo número 1 del juzgado, que anula el cese de que fue objeto a la red recurrente de los trabajadores de Ayuntamiento, condenando al Ayuntamiento de ese Estado a mantener en el puesto una arquitecta superior e interina, reconociendo el abuso de la contratación por parte del Ayuntamiento de ese Estado, y reconociendo a la vez el derecho de la trabajadora Inmaculada Gredilla Espiña a mantenerse en el puesto de la arquitecta superior e interina por considerarse éste una necesidad estructural. A pesar de ser clara la sentencia y su sentido, se está a la espera de una aclaración de sentencia solicitada por la demandante, en el sentido de que la plaza ya se creó en la RPT del año 2020, pocos días antes de la celebración del juicio oral. Lo que es evidente es que la sentencia deja claro que la recurrente tiene derecho a ocuparla, tomando como base la sentencia del Tribunal Supremo contencioso de la sección cuarta, sentencia del 26 de septiembre de 2018, número 1426-2018. Por lo que esta junta de personal solicita al Ayuntamiento la incorporación inmediata de la trabajadora Inmaculada Gredilla Espiña, reconociéndole así el derecho a ocupar la plaza y el puesto vacante en la recta superior creado en la RPT de 2020, ejecutando así la sentencia mencionada. En la orden del día de la sesión plenaria de hoy, 25 de mayo, se incluye el punto de propuesta de asignación de perfil lingüístico a determinados puestos de trabajo que afecta, de hecho, a esta trabajadora. En dicho punto, se propone, entre otros, la asignación de perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad de 1 de enero de 2018 para el puesto de arquitecta a arquitecto superior del área de obras, puesto que debería ocupar la trabajadora Inmaculada Gredilla Espiña, según se reconoce en la sentencia citada, y que ha venido ocupando de forma irregular desde el año 2007. Es conocido por el Ayuntamiento que dicha trabajadora no puede acreditar dicho perfil, y mucho menos con una fecha ya vencida, 1 de enero de 2018, lo que supondría un cambio de proceso, ya que es necesario ver todos los requisitos del puesto para ocuparlo, entre ellos el perfil que lo tiene asignado con fecha ya vencida, como hemos dicho. Esta asignación, como se propone en el punto 9 del orden del día, supondría un impedimento para la trabajadora mencionada, para que la trabajadora ocupe el puesto, tal y como se reconoce en la sentencia que le corresponde. Esta junta de personal, tal y como manifestó en escrito de marzo de 2020 y en otras ocasiones, solicita la negociación de todos los perfiles lingüísticos por considerar que los perfiles lingüísticos son uno de los aspectos de cada puesto que necesariamente deben indicarse en la RPT, según se recoge en el artículo 13 de la ley 689 de 6 de julio de la Función Pública Vasca, y es materia de negociación por ser un aspecto que forma parte de la RPT, y de hecho, las RPTs así se negocian en reuniones entre la representación municipal y sindical. En este caso, con más motivo, por existir una palpable realidad en lo que afecta y pueden dar los perfiles lingüísticos a las condiciones de un puesto de trabajo. Finalmente, es decir, que la decisión del Ayuntamiento de asignar el perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad vencida a 1 de enero de 2018 al puesto de arquitecta a arquitecto superior de obras no ha sido negociada con la representación sindical, limitándose el Ayuntamiento a solicitar consideraciones a presentar de forma escrita y ni tan siquiera dar una respuesta a lo presentado, como ha ocurrido todas las veces que se han realizado. Cabe destacar que el informe del técnico municipal de Euskera, a quien concierne valorar y proponer el perfil y su fecha de preceptividad en caso de que las características del puesto le correspondieran, digo, el informe de fecha 17 de diciembre de 2019 sobre asignación de perfiles a los tres puestos con cuatro dotaciones que se presenta al Pleno, la propuesta era de asignar un perfil lingüístico 4 como corresponde a la categoría de licenciados y sin fecha de preceptividad todos ellos. Pero, por otra parte, el informe preceptivo emitido por la Consejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco en el referido al puesto de arquitecto de obras recoge una vez examinadas las funciones del puesto contenidas en la documentación remitida por la citada entidad y considerando dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 6.89 de 6 de julio de Función Pública Vasca y el artículo 7 de 86.97 del 15 de abril dice, a juicio de esta ley, teniendo en cuenta la propuesta de legislamiento puede ser suficiente adjudicar el perfil lingüístico 3 a diciembre de 2019. Todos sabemos que es algo ya sabido y aceptado que la Viteconsejería de Política Lingüística relaja los perfiles lingüísticos 4 y los que son susceptibles de que un 3 es suficiente y acepta la asignación de un perfil lingüístico 3 en este caso, así lo ha hecho con este puesto. Pero, a lo que el técnico de Euskera no proponía fecha de preceptividad dice el informe al no establecimiento de preceptividad de los puestos como propone el técnico de Euskera El informe de Viteconsejería recuerda lo establecido en el decreto 86.97 que es el que regula el tema de los perfiles el artículo 20 y siguientes y dice textualmente Según las explicaciones recogidas en la documentación remitida y analizada la propuesta realizada por el técnico de Euskera no consideramos que se aleja de los criterios citados por lo que se da por buena la propuesta realizada por el técnico municipal de Euskera de no fijar fecha de preceptividad al puesto de arquitecto o arquitecta de obras y el ayuntamiento sin atender a ningún criterio técnico o viendo los informes existentes propone un perfil con fecha de preceptividad a fecha vencida pues en cuanto a esto hay que decir y hay que recordar lo que establece el artículo 22 apartado segundo de este decreto que estamos mencionando el 86.97 de 15 de abril y dice a la hora de determinar la fecha de preceptividad se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 22 del decreto 86.97 que dice este apartado la fecha de preceptividad de un perfil lingüístico en aquellas dotaciones a la que les corresponde el perfil preceptivo se fijará dentro del periodo de planificación correspondiente que en nuestro caso termina en el 2022 atendiendo a que se posibilite la efectiva formación de los titulares de dichas dotaciones o sea la normativa no es tan rígida la normativa dice vale, bien en un periodo de planificación que son de 5 años se tienen que establecer las fechas de preceptividad con un criterio que al finalizar el periodo la trabajadora al trabajador afectado pueda acreditarlo o sea eso es lo que el ayuntamiento tiene que tener en cuenta cuando va a establecer un perfil lingüístico le establezco para la fecha lo que pasa que ahora ya medio periodo de planificación ha transcurrido termina en el 2022 pues es claramente imposible que ninguna persona que no tiene conocimientos lingüísticos de euskera acredite un perfil 3 eso para dejarlo claro además el ayuntamiento de ese estado ya cumple con el mínimo de puestos a los que les corresponde un perfil lingüístico preceptivo incluso sobrepasa ese mínimo por lo que no es necesario no obligado fijarlo y así se recoge en la última RPT nominalizada que cumple con el número mínimo de perfiles preceptivos no es comprensible la decisión del ayuntamiento que se empeña en asignar un perfil preceptivo al puesto de arquitecta arquitecto de obras cuando se estaba esperando una sentencia que podía reconocer a la trabajadora que lo ocupaba el derecho a hacerlo en las mismas condiciones que lo venía haciendo hace ya 12 años y como así ha sido y se adjunta la sentencia salvo que el ayuntamiento intencionadamente esté utilizando el perfil lingüístico para obstaculizar que la trabajadora demandante pueda ocupar el puesto en un futuro asignándole un perfil con fecha 1 de enero 2018 a todas las luces irrealizable y con qué otro objetivo si no cometiendo con ello una arbitrariedad manifiesta a nuestro entender por todo lo expuesto se solicita a este pleno municipal que no se apruebe la propuesta de asignaciones de perfiles lingüísticos que se lleva hoy a pleno hasta no ser negociada con la representación de los trabajadores y en el caso del arquitecto de obras se tenga en cuenta la sentencia y su derecho y en consecuencia el derecho de la trabajadora a ocuparlo ahora como en un futuro tras un proceso de consolidación para el personal interino de este ayuntamiento que afecta a muchos trabajadores que hay que abordar tras la sentencia europea del 19 de marzo de 2020 es lamentable que este ayuntamiento utilice el euskera para llevar a cabo un injusto despido esto es lo que se podría haber dicho en una negociación de perfiles lingüísticos en una mesa de negociación con debate y participación sindical que es lo que no se da y abogamos desde aquí por eso decimos que se deje sobre la mesa se negocien los perfiles todos con la representación sindical que somos representaciones de los trabajadores y trabajadoras y todos los todos los condicionantes de un puesto de trabajo tenemos derecho a la negociación eso es lo que se pide a ese pleno es Kerry Cascón por la participación pues deshabilitamos al chat perfecto entonces vamos a empezar con el punto número 9 propuesta de asignación de perfil lingüístico a determinadas cosas de trabajo ¿cómo? ¿cómo está? si es que eso ha cambiado un lado bueno pasado del consellano que nos ve a base en el 4 que no es 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 18 para el puesto de trabajo en técnica o técnico superior de colaboración para el puesto de arquitecto de UNAS para el puesto y si se pide fecha de perfectividad debía ser para todo igual porque si no parece que estábamos poniendo o quitando a las personas adentro en los puestos de trabajo luego en aquel momento también se dieron delegadas de distintos invitados para comentarles que había un caso de una trabajadora de este ayuntamiento que nos había metido en juicio pues como ha dicho la trabajadora razón la trabajadora ¿qué vamos a hacer? o sea vamos a pagar más costas aparte de tener que pagar el tiempo que tiene todo esto más un sueldo y crear cuando el vuelve a ver caer la mazón si se la da otro puesto igual para ella que nos va a llevar más gasto a las altas del ayuntamiento porque va a tener que haber dos puestos uno que ahora estamos poniendo con esta fecha de perfectividad de búsqueda más luego la siguiente porque la vamos a tener que meter a ella esta persona en el puesto que está diciendo que tiene derecho a él no sé nosotras desde podemos esta recuperación planteamos otro tipo de asignación en la comisión lo mismo hizo buscar el real y ambas fueron rechazadas desde en cuenta que ya en la comisión la suya solamente fue aprobada con los votos positivos de la gente que forma o los concejales que formaban de tipo de gobierno del PNV no creen que algo están haciendo mal que solo se va a aprobar esto con sus votos positivos yo creo que tendrían que revisar esto o dejarlo en un stand-by hablar como solicitan tratar el tema porque no entiendo yo entiendo que a ver frente a lo que haya dicho yo sí creo que en dos años se pueda sacar un PNV siempre y cuando tengamos unos conocimientos mínimos que no seamos de más de cinco años nosotros hemos esperado aunque sea como solo asignatura como en inglés será o sea a nosotros sea como mayor cuando todavía no se podía dar más asignatura nos queda entonces algo como poner una fecha de parceridad a todo el mundo pero para el 22 no sé hay varias hay varias opciones que se pueden que se pueden tratar y no cerrar con esto sabiendo que posiblemente vayamos a tener que meter un puesto sí o sí duplicar el puesto porque vamos a tener que meterlo a esta persona no sé yo lo miraría muy mucho gracias lo avanzaría para ver porque lo que decatamos vamos a tener la historia de la historia de la historia, guztisere, talde gobernu talde honek tematu zen, eta hemen datanetan jarri behar zela justu data de efectividad hori. Oso argi dago, momento horretan ere ikusi genuen, hau etxela, perfil lingüistuen agruple bat, edo xeraren peska bat, baizik er, eta holako, bueno, manipulazinoren bat edo, esen logikoa, eta horregatik guren bombere momentuan, sesko boto eman genuen, eta beste proposamen bat egin genuen, askoz egokia zena, eta bertanbera geratu zena hau betes, horretan. Guk horretan komentatu genuen, data de efectividad logikoa, logiko bat hartzea, irupostu, hauei, eta data de efectividad hori izango litzateke ogetabikoa, eta guztiei esartzea, ze guk beti defendatu dugu, euskal dutxe prozesoria dindu behar dela, eta egin behar da, baina kriterio batekin, arantzak ere ipatu duen moduan, eta baten bati uste, uste, utxi behar bagen nion, perspectibidad datarik gabe, izan behar zen justu-justu postu hau, arkitektoren postu hau, pleito honetan zegoelako. Horain ikusi dugu, askoz ageriagoa dela, hau, bertan bera, utxi behar dela. Hau, astakeria baino ez dela, hau tematia baino ez da. Hau, tematia zez dugu lehertzen, zer gaitik udal honek dauka, hain premia ondia orain, titulo haundi bat, euskara titulo bat, eta data honekin, beste hain bate da hor lotan, musika eskolaren kasua dugu hor, eta hor ere jolastu du berriro, eh, izkuntxe eskakizunekin. Hor egindu kontrakua, hor, bere baloria, eta esarrita daukan, perfila, esarri beharrean, eta respetatu beharrean, egindu kontrakua. Buelte emango dio, eta jeitxiko dio. Argidago, udal honek, gobernu honek, ez duela, errespetatzen, ez euskara, eta horain gonetan, iginduena izan dela, erabiltzea. Eta lotxagarria da, eta ezin dugu, au, permititu. Ezin dugu, au, permititu. Beraz, eh, bele momentan esan duen esetza, baina eskara ingonetan ere esetza, esetza, honi, proposamen honi, emanduan asalpenagatik, baina, are gehiago, eskatu digute, langile, eketo, eta hori da, artudugun beste erau bat, ez dugu la respetatu, eta izan da, ez dela negociación bat. Horri, salto egiten dugu, beti, beti, alegalidade hauia, apurtu behar dugu alegalidade horrekin, perfilen izenean gainera. Lotxagarria iruditzen zait, uste dut, aster txeko adela, eta nik bentsat eskatzen dut, erreflexio bat, argi dago, gure boto, izango dela, ez ez. ez ditu terripegatuko berriroa salpenak, eta zentitzen dut, ez dut gaztelera zesango, ez dut pekatzarren, edo, bueno, ikusten bada, gaztelera zesatu behar duala, jendeak ulertu ez duelako, pues, azalduko nuke, lagurpenagin go nuke. Bestelera esbada eskatzen, ez. Eskatuko nuke, ez etxal, ebat etxetik, maigat, baina, bestelare, aster txea, aster txea, arantzak egin duen eskaera, langilein izenean, eta bertan bera, usteko, eta lenengo segin, en negozakita bat, lankita bat, eta gero egin godua horrela honekin. Haurian ire planteamendua. Ez que tegazkidea? Digo, que, si da mea, zelta huerta, hago una zelta huerta, esagat tu, si no, hago lora, y du, no sego, como lo vas a, no ha fer, dira, porque no, no, compara un rato, tu no, no has pierdo la palabra, no, no, vale, vale, bueno, resitzo por este punto, y aparte de lo que, tu tegui a compañero hacía, 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 aste portavoz, realmente, era bastante pena, porque esto tiene un previo, desde hace un par de años ya, más, casi cuatro años, después de que, se iba a materializar, en una junta de, personal, apareció un informe de otro arquitecto de este tratamiento, su legalidad, que paró, claramente, la normalización, de este puesto de trabajo, de lo que estamos hablando, en ese momento, ni se hablaba de perfiles, los perfiles, no han aparecido el problema, entonces, por el transcurso del tiempo, lo que nosotros vemos, es que, se está diciendo una instrumentación clara, de la ley, se está intentando, con una intencionalidad, más que manifiesta, más que manifiesta, llevar a un precipicio, una situación, cuando se lleva judicialmente, cuando, esa judicial, la sale a favor, de la trabajadora, esperemos que no haya un recurso, la parte municipal, porque sería, tirar el dinero, y entiendo que el grupo de gobierno, tiene una responsabilidad sobre ello, porque, antes se habló de instrumentación, y su internalización, de lo hecho, luego habló de intencionalidad clara, de no materialización, porque estamos hablando, de que el grupo de gobierno, de la ley, de laatura, que básicamente, sois vosotros, estaba por la labor, de materializar, con la normalidad, de ese puesto del Estado, y así están los datos, de la eneoteca que tenemos, en personal, el tiempo ha pasado, y se ha porcido, absolutamente, todo, con una intencionalidad, un instrumento, y rayando, insisto, rayando la prevaricación, rayando la prevaricación, porque sabéis, claramente, que se está incumpliendo, un normal, una ley, europea, que ordena, una situación, de interioridad, porque, se está utilizando, la euskera, para lo que no se tiene que utilizar, a lo que no se tiene que utilizar, ver a que, ver a que, ya que hay, cuánto, de empresa va a ser, o sea, lo que ha variado, eh, una tristeza de la hostia, que se esté matrimaterializando, una situación, que podría ser, podría ser, favorable, a un entendimiento, entre los, entre los, distintos niveles, de los trabajadores, es muy triste, que siga ganando el equipo, el equipo del equipo, del primer piso, de este dictamiento, que sigue tirando las uñas, y sigue ganando con eso, que metió esto, que se aceptó, por la parte política, la responsable, la responsable de personal, es muy triste, que, se siga trabajando así, muy triste, porque, ejemplos, lo habéis padecido, en diciembre, en vuestro equipo, por la división, de una compañera vuestra, en la parte política, tiene sus dedos, y en la otra parte, de los trabajadores, está teniendo otros, y eso sí, utilizar no será para eso, no. Es que recasco, cuando escucha de las partes, la calía, por favor, le he dejado aquí, para antes al punto, para su mejor estudio, si pasamos a votar la propuesta, para dejar aquí, para antes al asunto, lo sacado, esto es como, estamos colocando, el punto encima de la mesa, para su mejor estudio, a la estructura de información no se introdujo en la comisión si queréis no importantes pero bueno la ejecución presupuestaria como bien sabéis es una ejecución presupuestaria en el primer trimestre con entre comillas poca información en el primer trimestre tener en cuenta que el presupuesto municipal fue aprobado definitivamente el 13 de febrero publicado en el bolivio no se se realiza una vez aprobado y publicado y no habiendo alegaciones al mismo entre el 13 de febrero bueno una información teniendo en cuenta lo que nos ha pasado a partir del inicio de marzo pues bueno su cinta evidentemente poca lectura podemos sacar de la ejecución presupuestaria de este primer trimestre quizás el dato resaltable en la ejecución presupuestaria pues que el presupuesto de 42 millones de euros evidentemente se va a desdibujar notablemente a partir o ya se ha desdibujado notablemente por la previsión que tenemos sobre todo de ver más ingresos pues bueno es un presupuesto que se ha ingresado 8.700.000 y ha gastado en este caso el pago realizado 5.470.000 nivel de pero pero poco a poco valoración cualitativa como es hacer en el primer trimestre evidentemente pues no va a ser no va a tener una continuidad en muchos casos ¿no? pero bueno no sé si por qué vas a sí yo si me parece difícil voy a decir una cosa solo que el primer trimestre realmente viene con una contribución que es tan libre que creo que el segundo trimestre es una furia y vamos a pasar muchas horas aquí no sé si allí aquí o en la plaza vamos a pasar porque es el primer trimestre que contribuye muchísimo el resto del año eso es lo que el programa me está diciendo y creo que estamos sumamente en todos y nos hablo de ello en otras ocasiones si hay alguna si hay más intervenciones o si abrimos el turno formal de Soraya sabíamos que quiero recordar que el primer trimestre si es verdad que el premio es el primer trimestre o marzo ¿no? hasta ese momento había una modificación que es el 31 de marzo la 1 que fue el 3 de marzo lo que sí veo y siento es que nos habéis dado un montón de información para leer en tres días que nos habéis metido en las cuentas las liquidaciones con calculador sí, sí porque yo me las he leído luego ese mismo día aparte de tener cuentas especiales Hacienda que era increíble la información que nos teníamos que revisar los grupos de la oposición porque claro no quiero a ver no quiero que se me hagan en cinta pero eran muchos documentos y no estoy segura de que todo el mundo las supiéramos leído ¿vale? y no estoy segura porque si no me entiendo los errores que aparecían en muchas informaciones que nos estaban dando no sé si recordáis que hasta hubo que hacer con una calculadora porque los números no cuadraban y cosas de fechas había un montón de historias sin casualidad ¿qué pasa? ¿que solo me he dado cuenta de esos errores? no sé no sé a mí me pareció todo un poco raro me dicen que me metan las cosas y se han dado vale yo me las leo pero que todo el mundo también se las lea y venga preparado porque no fue esa sensación por lo menos la que yo percibo que nadie se dé cuenta de esos errores que eran errores de tal aparte de esto que bueno pues me molestó bastante porque encima en la junta en el chat que tenemos de boca voce yo comenté si todo esto iba a ser para este play dijimos que no lo digo que no es para este play no es una pregunta general por lo demás si era el grado de este play o sea que es un montón de información un montón de información bueno en el punto este pues nada quería decir sinular por partidas es decir que si la siento para ser un actor campeón con un chiquito con la vista las llanas con de la sierra y aquí destacar por ejemplo alguna voluntad del grupo motero de los mil riders que aunque no aparezca en el estado de ejecución pues de los 6.000 euros que estaban presupuestados por ejemplo y bueno pues entiende las circunstancias que intentarán hacer algo más modesto si se puede con los mismos estantes con los juntos para seguir y toda esta ejecución e intención de gasto pues entiendo que claro todo lo que tenemos encima pues se variará tiene que variar debido a las circunstancias que nos está tratando de vivir y no me voy a extraer de más espero que se tengan en cuenta las ideas de los más partidos que tomamos al orientamiento y en el paso se podría recurrir a la participación ciudadana a la hora de decidir qué gastos cree la ciudadanía que son prioritarios hoy en día nuestro pueblo el orientamiento lo tomamos todas y todos y no solo el PNV déjense ayudar déjense también una cabeza bien pero varias cabezas piensan más que una y hay más ideas gracias ¿Cale Casco? ¿Aún interés de más? ¿A ver? Sí Sí bueno pues un poco la línea que se ha hablado les dejaba comentar un alcalde y los demás componentes del pleno en el sentido que esta situación que se nos ha presentado así sobre todo pues digamos que nos hace cambiar las perspectivas nos tiene que hacer cambiar las perspectivas de la vida cotidiana pero también pero también de la vida multica porque la situación que se da ahora no es la que tenemos en enero y en febrero lo que hace el año porque las situaciones principales lo que nos ha presentado totalmente sospechado de lo que nos presentamos ahora por lo cual evidentemente pues la liquidación vamos en el presupuesto pues ya vamos a dejarla por olvidada porque nos enfrentamos otra con la liquidación de las políticas de las de las reconocimientos que vamos a pasar después y por supuesto pues hay que hacer una lectura de la previsión de ingresos pero también de la previsión de gastos en este punto yo propongo una propuesta al pleno en el sentido de decir que ahora de para generar de dibujar lo que pueda suponer el presupuesto de lo que queda de año tengamos participación en todos los partidos a la hora de hacer propuestas y valorarnos en su conjunto es decir que el presupuesto que se apruebe la publicación que se apruebe las diferentes modificaciones para bajarlo como es debido vayan con el respaldo de todos y y se plasme la voluntad de todos los partidos en sacar a ese estado adelante al sacar a ese estado de sus problemas o matizarlos o solizarlos porque tienen tiempos muy duros y que sea una voluntad expresada definitivamente de esa manera con el trabajo de todos no digamos que el tipo de gobierno hace lo que más hemos tenido en estos tiempos hay que entender la urgencia y la el estado de 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 que hemos pasado definitivamente obliga a tomar decisiones rápidas y bueno pues de la mejor manera que se puede eso es entendible pero ahora tenemos un tiempo que vamos con un poco más de perspectiva más de calma para poder diseñar todas esas propuestas con el trabajo de todos entonces no sé si impularlo a través de una mesa de trabajo especial o de una voces en fin eso se puede se puede hablar se puede discutir pero realmente porque en este punto la voluntad de todos debe ser es trabajar por su estado y con sus vecinos y vecinas y balear los efectos de la crisis en la medida que podamos en fin yo creo que el arroje de todos los partidos ocupándose por estos temas creo que será valorado por los ciudadanos en la misma la justa medida ¿Jare Casco? Bueno el criterio general yo creo que coincidimos todos el criterio de responsabilidad económica creo que no voy a personalizar en el equipo de gobierno creo que todos podemos tener ese criterio de responsabilidad intentar gestionar la línea interconómica lo mejor posible intentar creo que se me conoce por no ser una persona que plantea o planteamos presupuestos con cierta ambición y más pero también creo que insisto muchas veces en diferentes foros hablar de lo importante que es que tengamos los ingresos pero que ese equilibrio de ingresos y gastos es lo importante en un presupuesto no obstante el que tiene el presupuesto 2020 que es el que es y evidentemente estamos ya prácticamente en junio y Ponteville está riquito a partir de septiembre y estamos ya pensando en cuál es el escenario económico del 2021 que realmente va a ser bien lo que es complicado cómo vamos a cerrar el presupuesto para pagar las cosas básicas del ayuntamiento las prioridades las tenemos todos claros ya hemos vivido la mitad de una crisis y ya modulamos el ayuntamiento mirando a las prioridades de la gente si es cierto que se puede preguntar pues las conocemos todos mantener el gasto social mantener el apoyo a las personas que más lo necesitan activar la economía lo que se pueda y poner en marcha formación y planes de empleo y que se necesitan muchos recursos para ello en cuanto al presupuesto poco margen tiene 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 el margen y las posibilidades de no ejecutar partidas es decir poco margen tiene el presupuesto y podemos digo que no está bien reunirse es decir que no vamos a no vamos a no vamos a hacer ya grandes modificaciones de crédito no vamos a hacer las vamos a hacer para para reforzar programas de de acción social nucleares de empleo y alguna partida que se quede de gasto ordinario que se quede sin consignación presupuestaria como puede ser un crédito extrajudicial como puede ser una compra de un mobiliario como puede ser una cosa pequeña y al presupuesto no se va no se va a tocar ni se van a hacer grandes modificaciones de crédito y como hemos advertido informadamente en alguna junta portavoz seguramente la reflexión que hace teología solar ya en el primer tipo hablando de inversiones es que la va a seguir haciendo es decir lo mismo que acaba de intervenir para el primer trimestre la va a hacer el segundo el tercer las inversiones es el momento de tener la de ello no podemos tener el mismo discurso por un lado decir que no gastamos y por otro lado decimos que a ver qué hacemos que no te vamos a tener el discurso tiene que ser ciertamente correcto y de los 5.45.5993 del plan del año en el año 2020 pues sí advertimos que mucho no vamos a hacer solo haremos los proyectos más tractores o más o que generan o que tenemos más obligación de hacerlos porque tenemos una bueno pues a una subvención que va unida a ese proyecto y igualmente sea la pena pues para no perderla poder impulsarlo y demás y también advertimos que como el plan de inversiones o el anexo de inversiones del presupuesto 2020 aprobado desde el 17 tiene una financiación por un lado el convenio de consorcio de obras por otro lado el propio ayuntamiento y por otro lado el propio préstamo que venía incluido el presupuesto 2020 de 1,5 millones de euros 1,5 de gobierno y alguna subvención más pues el ayuntamiento va a reorganizar un poco para financiar todas las inversiones con un préstamo que ya lo anunciamos y que ya lo anuncio que platicaremos creo que la idea está en un buen momento para poder ir a una deuda a largo plazo para proyectos estratégicos y creo que bueno pues se puede sostener la inversión municipal no con inversos corrientes este año y poder tirar hacia la mente pues con cuatro o cinco inversiones medianas potentes estratégicas que todo el mundo coincidimos que hay que hacer revisar el plan general contra de guindas para público al gobierno vasco a la medida de las llanas cosas importantes cosas que creo que van a revertir en el municipio y el presupuesto un poco más la ejecución pues la llevaremos como os decía el otro día efectivamente pues tenemos los gastos estructurales que tenemos a día de hoy a no ser que pongan condiciones drásticas que a día de hoy pues no estamos en capacidad de hacerlas porque no hemos hecho una reflexión profunda todos justos y es un presupuesto pues que habrá que gastar pues tendrá que ejecutarse lo menos posible para que el escenario del 2021 diga el déficit que yo me ¿qué foto veo? ¿qué foto veo 2021 con un presupuesto 2021 de esqueleto total sin esos gastos pero para lo básico y luego veo un liquidación del 20 pues con un remanente no sé si porque evidentemente los pesos van a ser muy flojos y con la incorporación del remanente futuro incorporar en el 21 posibles inversiones yo veo ese escenario 2021 con una inversión cero y con un presupuesto es que ve porque la permisión de una escucha entre la cuenta será muy baja y el gasto personal de 60 años es el que es los gastos generales son los que son los contratos que tenemos vinculados a los servicios públicos son los que son y eso tenemos que mantenerlo entonces el escenario pues máxima prudencia evidentemente pues intentar poner en marcha un plan de inversiones ajustado que no será el que hemos aprobado el gasto social el gasto de de actualización económica de producción económica y de empleo pues mantenerlo incluso aumentarlo de hecho el gasto social está aumentando porque no queda otra y bueno eso es de las leyes generales que luego hay matices que no nos ha ocupado la partida de los usuarios de la policía hay matices que podemos hablar y podemos discutir y podemos interpretar pero ahora mismo el ayuntamiento pues bueno hay muchos proyectos urbanísticos pues todo eso lo ganan en el chiquito está el tema de aunque alguna pues entonces estaba ahí alguna pues entidad sarda está el tema de de legalización o regularización de empresas de masa de otro cosas que estamos trabajando de uno o creo que por el gobierno de la Escuela de Aricha Valensol licencias que hemos concedido licencias de comunidad y bueno este tema de la ley de la ley está bastante a tope pues porque todo lo que corramos ahora esos proyectos urbanísticos van a posibilitar pues interesos en el 2021 y igual esos interesos pues nos ayudan un poco también a vamos a compensar a un otro ¿no? a un otro pues que te baje sin evitarlo y bueno pues la línea general es una línea general de cierta bueno pues intentar pues tener ese perfil perfil bajo gasto e intentar impulsar todos los proyectos que podamos que tienen que suena un poco material pero bueno detrás de ese proyecto pues hay una hay un ingreso hay un precio o hay una regularización o hay algún posible aumento de bueno pues el padrón de Libri bueno ese aspecto yo creo que tenemos en comparanza con otros municipios con determinados proyectos igual pues algo nos puede en el escenario como si entrar en lo que va ahora mismo el punto ¿no? que estamos bueno con esa información bueno bueno al hilo de lo que habéis comentado al hilo de lo que ya os he explicado que hace el encuadro lo completo de una situación yo vendo dos puntos que compasionan y que pues una pista de interés para uno de su municipio uno lo ha manifestado por encima de los Udakuchi con recorte pero viene este año todavía el problema es ese mayormente quiero decir si nosotros trasladamos ahí en que viene el problema el problema se me entienda el dinero pero si este año viene con un recorte ya y ya está puesto en ese presupuesto ahí las vamos a más antiguas entonces nosotros vamos a intentar y así lo vamos a solicitar vamos a solicitar que hableis claramente que el interés del dinero y no está ya cuando hableis el año pasado las previsiones de menos impresos son para todas las administraciones pero no vamos a solicitar con los que vamos a no recibir algo que tenemos ya presupuestado en este presupuesto ese presupuesto para luego empezar el negativo también en el año de un entonces entendemos claramente que se haga ya tenemos el 20 y nos tenemos en devolveros algo estaremos por vuelo ya tenemos porque ya vamos a empezar con el resto si ahora vamos a empezar con el 3 millones y pico o más en el año que viene por la lucha tenemos que tener un poco de cuidado y yo creo que tenéis que dar esa apuesta que interesa para todos por tener un poco de nervio de nervio en cuanto a la financiación aquí eso es interesante que todos los medicamentos con gestión del país de la ciudad de la ciudad con gestión de HB2 con gestión del partido socialista pues tiraría eso desde la parte municipal desde el eslabón más cercano a los vecinos y vecinas y otro de los puntos que no se ha hecho referencia pero yo creo importante es si se materializa el acuerdo de Madrid que nos cita claramente el acuerdo de Madrid en el tema social y nos podemos entender sobre el otro y podemos coger sobre eso si sacamos el tema social y ese es un acuerdo que yo creo que hay un acuerdo positivo y en esta situación es muy importante para las intervenciones porque claro que estamos gastando como lo había dicho mucho en ese local que tenemos social pero si en ese local social le apartamos la obligatoriedad que pone el Estado y el hecho de gasto evidentemente el desahogo puede ser en este local va a ser bastante para todos y encima vamos a llegar a un acuerdo yo creo que de ahogates de unanimidad en este habitamiento y en muchos en este habitamiento respecto con ese tipo de políticas comentando que no se han hecho dentro de tres meses no solamente dentro de tres meses o sea llevo con la misma cartonela en muchas partidas cinco años que ya se dice cinco años desde que empecé llevo con la misma cartonela en partidas trimestralmente la liquidación o sea y luego no veo yo muy claro que nos aceptes igual que este que hemos lanzado a la hora de poder participar un poco ayudar a la decisión de a ver qué proyectos estratégicos como bien se van a llegar a término o sea si no nos preguntáis no sabéis si todo el mundo coincidimos o si no estamos reunidos no sabéis al final si estamos todos de acuerdo con esto si este se va a hacer yo entiendo que las dimensiones es importante hacerlo para no perder eso no creo que ninguno aquí esté en contra pero luego hay otros que tal vez se puedan hacer y van a tener prioridad unos sobre otros eso que no lo va a decidir solamente este tipo de gobierno yo creo que estaría muy bien que lo pudiéramos decidir entre todos no sé no sé si nos afectará ese guante pero la idea era esta gracias bueno de todas maneras la participación y la capacidad de propuesta la tienes siempre porque necesitaremos un momento aquí en junio en plan de inversiones pues si lo tienes preparado no nos tocamos hacer una propuesta evidentemente siempre hacemos una propuesta siempre vamos a hacer una propuesta porque creo que la tenemos que explicar bien y te la explicaremos en una comisión y tú la analizarás y dirás esto sí esto no puede que una propuesta tuya nos parezca bien ¿por qué no? como te voy a decir que no y que sí y que no es decir evidentemente todavía estamos elaborando en plan de inversiones y tenemos que ver en plan de inversiones evidentemente como principalmente va a ir con crédito tampoco será para ejecutarlo en este año porque entramos en junio y en verano es decir que el ayuntamiento todavía estamos al 50% poco a poco va a ser recuperada tienen vacaciones hay muchos días de vacaciones hay muchos días libres hay que recuperar hay que organizarnos hay que estabilizarnos es decir que poner viene septiembre el chato de tour y la capacidad de licitación que tenemos es la que tenemos es decir vamos a hacer cuatro proyectos a la fe otra cosa es que se pongan como prioridad del ayuntamiento se ascriban a un crédito para financiarlos y esa es la disposición de ese crédito la podamos tener durante el año 2021 porque obviamente yo le insisto no tengo una bola pero que te digo que el presupuesto va a tener cero de inversiones también entonces evidentemente si ya tienes cuatro o cinco cosas prioritaria con crédito concedido a largo plazo y vas una haciéndola bueno pues casi va a ser plan de inversiones no de legislativo casi con el sistema económico es complicada pero bueno pues tenemos el plan general hay que sacar el plan general un costo muy importante más de 300.000 euros es un proyecto de dos o tres años dos o tres años bueno hay que sacar el plan general sí o sí lleva mucho tiempo ya sin actualizar bueno hay cuatro o cinco cosas pues que luego pequeñitas por el remanente se puede intentar hacer algo el parzo del año que viene y hacer alguna cosa y tal que ya venimos de una dinámica de dos o tres años de determinados proyectos que como dices pues hablamos varias ocasiones y no terminamos de hacer bueno pues igual hay que acoger ¿cuál es el más prioritario? pues pues digo que no vayamos a si seguramente coincidimos si cuando digo yo cuantos han puesto ese plan de inversiones en el presupuesto es por algo evidentemente pues hay un montón de calles que se tienen que renovar hay un montón de pues efectivamente y es difícil a veces decir perdón pero bueno supongo que nos tocará volver a hablar de esto desde el 9 de junio si llegamos ¿no? no si llegamos no si llegamos nosotros físicamente sino si nos da tiempo a hacer el tema de crédito y demás si nos da tiempo sí punto 11 reconocimiento es la juicia de créditos vale sobre el caso bueno en este punto también relacionado el 20 de mayo se llevó el reconocimiento de crédito de crédito 2020 como sabéis cuando se tiene el presupuesto de cada ejercicio en este caso el de 2020 consta en la dirección municipal en las facturas en las acciones relativas a la prestación de servicios para los consejos a los consejos anteriores en este caso de 2019 o anteriores para los que los solicitantes de los gastos han sido presentados o conformados en el concurso y que no tenían cuestiones presupuestarias previstas en el presupuesto del 20 como la actora imposible o resulta imposible de suficiencia presupuestaria del origen en cualquier caso tratándose de gastos y actividades que efectivamente se han realizado en el presupuesto de las obligaciones económicas y efectivas de trabajo en las autoridades de las acturas y subvenciones y desfantadas por los responsables de los servicios municipales cuya forma es también en el expediente que así constan y se le concorda por lo tanto de la necesidad de efectuar subasta en concreto se presenta la aprobación de facturas y pécimos por un importe de 76.960 con 79 ¿Alguna intervención? ¿Vaís o María? Sí, nada de repente en esta ocasión nuestro voto será positivo ya que casi todos estos proyectos tratan de cuotas de comunidad ¿no? de la entidad de la entidad que diagonal tenemos alguna propiedad de esa futilidad y ha sido pues por causas que se cortan a la vida muchas veces por cambio de la administración de OMS etcétera de las propiedades comunitarias gracias ¿Espera Casco? ¿Vaís? Sí la verdad es que nosotros ahí estamos en una excepción y vamos a trabajar situadamente y nos llamamos a la de nosotros estamos a la de una de una de títulos pero porque no puede ser de la de una comunidad de en esta comunidad en esta nos ponen a parir que nos ponen a parir que habla de la metación y dice joder ¿qué es el que me falta? nosotros somos el partido de esa comunidad tenemos que estar atentos de narices que tenemos que parar mejor hay que exigir que nos pase bien la información que se apodice la información de cual forma de que no aparezca nos ponen en los problemas de eso es que en el caso con Piquel pasamos a votar el curso número 12 12 pero en el caso de esta judicial de créditos 2 20 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 se constata que el curso se solicita para el 2020 y a la central de el 20 que se sitúa en 2,8 o 200 por lo tanto se propone la aprobación de un techo de gasto para para 20 calculado según recoger el apartado 1 del informe de intervención por el 4.214.174 euros que se mantendrá en pariabla y cuando no se produzca para las circunstancias recogidas en el artículo 3.2 de la norma por al fin 2013 es que de casco a una intervención Miquel sí bueno nosotros vamos a mantener no la abstención vamos a ver que no es algo yo creo que la política en cuanto a que esto viene viene de donde viene de cómo viene y de cómo ha ido con las administraciones que ya está en el país han actuado con responsabilidad aquí nos estamos escuchando con responsabilidad y nos viene con una con un palito diciendo pues aquí podemos claro insisto y referente al anterior por eso es importante el punto anterior en cuanto al acuerdo de Madrid porque nos sacan este techo de gasto que está asignado a alicamientos que han sido que han sido que han que han hecho de todo por ayuntamientos que han sido con eventos a uno de los diferentes y evidentemente si quitamos esa parte de la parte social entonces sería aquí en concreto el 2,8 lo marca una distancia superadual que ya va a sobre todo a que toca en Madrid y bueno es sin más un poco en el sentido de realmente cuando se instaura toda esta cuestión de la estabilidad de la universitaria de su de gasto etc etc de tiempos de crisis a veces que han supuesto durante muchos años una limitación de gasto de las necesidades muchas veces propias que tiene con otra parte sí que ha servido digamos que ha limitado eso pero ha servido para que las cuentas municipales en la mayor parte de España vamos a ver lo claramente este no los ayudan precisamente los ayudamientos son los primeros que todos lo hacemos los primeros cumplidos en la regla de sanitaria y está bien que hayamos un tope para que no se salga nadie eso facilita que las cuentas estén claras y que no estemos en la justicia ni en la justicia ni en la justicia ni en la justicia ni en la justicia pero es cierto que probablemente estos estas limitaciones que hay a lo más o en las circunstancias pueden no superar porque hay un problema que es interesante supongo que por el tiempo han cambiado su su limitación porque sí es cierto que las circunstancias ahogan el desarrollo de los sitios por esas progresiones de momento no nos toca más ventilar entonces toca aprobar este se lo gasto es todo lo que tenemos y lo tenemos que cumplir pero no crees que esto vaya a ser eterno aunque eso se vaya muy picando al tiempo favorable de las administraciones locales que están cumpliendo rápidamente con esta normativa luego terra que se ha dispuesto a gasto de otras cosas que han habido por ahí pasamos a votar junto a número de voces como va a ser de fecha gastos y vete vuelve a dar el margen david salso si es si si por lo tanto pasamos en la tasa de la ordenanza fiscal de la tasa de la 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 eso lo que traemos a esta de no es una modificación que pasó un día 20 por la de la de la que es una modificación económica de la de la tasa por la privativa o de la interfección local y es que el 14 de mayo de marzo se cumplió el boleto oficial del estado en el gran directo para el 2020 cuando se paraba el estado de la sanidad del COVID-19 y en este apartado 4 en artículo 10 se daba la siguiente instrucción se sustenten las actividades de estelería y restauración pudiendo gastarse exclusivamente servicios entregados en el artículo 16 de la autorización privativa de la población de un público local establece que cuando por causas no imputables del aspecto pasivo en derecho a los instituciones privativas de la organización especial local no se presteo desarrolle procederá a la devolución del importe correspondiente del ayuntamiento de estado que va a devolver el importe correspondiente a los diásticos que la situación que no ha que comercial A vista de los efectos económicos que tendrá la crisis sanitaria en la economía local, en lo que afecta a los servicios de asevería, que en la misma hora está a hablar, si los aseveros estábadas, el Ayuntamiento ha sido sustentable, es para la necesidad de la casa, denominada ocupación de los bienes del servicio público, con mesas y sillas, con comunidad lucrativa, desde el 14 de marzo hasta el 15 de febrero, 2020. ¿Carritasco? ¿Famblea y selectiva? ¿Va a ir soledad? Sí. Entendemos que este cambio de educación, la ordenanza, se realiza para ayudar a la hospedería, sobre todo aquellos pares, con terraza o posibilidad de ponerla, y aquí es cuando vemos un pequeño agrario comparativo con los que no la pueden poner con problemas de espacio, por ejemplo. Nosotros ya hicimos propuestas, y estas propuestas, excepto en el área de isquera, no se nos ha dado contestación, estamos esperando, y al final, bueno, como creemos y queremos que todos debemos ayudar, y pues votaremos a firmar plenamente, y por supuesto, a esta movilización. ¿Carritasco? ¿Miquel? Sí, bueno, pues nos hablábamos de capital, una de las propuestas en su momento, en todo este tiempo, que habíamos realizado, se materialice, y nos alegramos sobre todo porque habéis dado por la actual venta, como en el hacer, como ya ha sido la posibilidad, y evidentemente esperemos que sea un nuevo apoyo para estos hosteleros, que obviamente vamos a ver en medio plazo, pues, bastantes inconvenientes de todo tipo, que van a estar en el peso. ¿Qué quieran lo menos? ¿Y qué pensar? ¿Anaína? ¿Es que el casco de ahí? Sí, en la misma manera que los compañeros portavoces, nosotros también metimos esa propuesta, esa idea, que ha servido un pago durante este año, vista de las situaciones económicas que se han provocado con la pandemia, ha sido una católica para muchos negocios particulares, de que la gente está viviendo una preocupación, como más realidad, la falta de ingresos es primordial para mantener el negocio, pues, digamos que vamos a ir orientando poco a poco estas cosas, de que ya podamos ayudar, pues, en esa apositura. Es que el casco, vamos a votar, la bonificación de la balanza, punto tercer, es que el caso hay tres de polvo, y el caso hay tres de polvo, y otras tres de polvo. Con respecto a las de Podemos, sobre las balzas de la ticina cubierta, la delicta, aquí sí quiere decir que en un primer momento se rompieron unas balzas en el suelo, después se iba a vaciar, como es habitual en el caso de ticina, y se prepararon, pero en pocos días, a veces llenaron el vaso, se despegaron otras dos milas balzas, pero no en el suelo, sino en una pared muy normal. Entre la presión del vaciado y el llenado, además de la constante vibración de los trenes que pasan por las vías colindantes, pues, campan que a veces se usa la instalación como tal, en general, del polio portivo y en el contexto de la ticina. Pero sí quiere decir que, más allá de eso, aparte de que estaban lejos, que eran las ciencias modelosas que se volvieron a despegar, eso fue un poco lo de su función. Había otra pregunta con respecto al winter, que la edicta y su plataforma. No tenía apuntada como contestada, por eso en este caso me he trajado con esta información. Y es un poco el calendarizar, como ha sido el expediente, que es que la compuesta de ejecución se hizo el 3 de junio de 2019, y se procedió a su tramitación por la asociación de contratación del 14, siendo intervenido el 18, por lo tanto en el plazo de más o menos de 15 días. En este caso, la empresa publicataria, Dolmen Holtz, decide empezar a principios de septiembre, acabando a finales de enero de 2020, por lo tanto, en el periodo de la construcción. Sí que es verdad que el único retraso que se ha sido significativo fue el descontaje del antiguo boulder, que sí que dijo que se retrasara un poco, al tener unos cerrajes y unas placas que eran bastante antiguas y de madera muy grandes y con lo tanto, pues todo bastante, hace que se ha pasado ahora, que se ha pasado en un periodo. Desde la Dirección de Deportes del Ayuntamiento se ha pasado a trabajar en una propuesta del Tecrestre de 2019, y una dificultad en el proyecto y una inexistencia de cosas especializadas en buscar y para poderlo hacer se logró un conflicto y presentar el informe en este momento. Y luego había otra pregunta con respecto a actos incínicos en la hojada hacia la veredicta, que había una serie de coches saqueados en las provisiones. En este caso, y se ha consultado con Edu, han constatado que hubo cinco vehículos afectados con algún daño en los retrovisores, pero no existen cámaras en esa zona. En este caso, pues las alternativas o las posibilidades de cómo poder actuar, una puede ser la instalación de cámaras, pero aquí sí que tenemos que saber que para ello si instalaremos puede ser arbitraria, sino que nos autoriza una comisión especial del gobierno vasco y es ella a través de la atención porque era dentro del ayuntamiento si se estudiase que es un punto negro, entre comillas, pues podría haberlo. Y pasando a las de buscar de Río Bindo, había un aso de incendio del 2 de Frente con Etrapada en una zona industrial. Paso a detallar un poco, recabar un poco la información y los informes que no en este ayuntamiento sino en el de Etrapada se recibieron en el 2 de Perdero a las 7 y 12 minutos exactamente el centro de comunicaciones del servicio de prevención de incendios y salvamentos de la Universidad de Vizcaya que ha sido un aviso por incendio industrial en el municipio de la Navarra. Avisados del incidente salieron diferentes dotaciones del parque de bomberos de Vioce con un apoyo posterior de bomberos de Lerio, Greta y Marquina. A la llegada del lugar sí que se observan tres componentes diferenciados, dos montañas de chatarra con una separación evidente entre ellas. Uno de los huecos revestía mayor peligrosidad por encontrarse más cerca de la nave principal de la empresa y por el fuerte viento sudoeste que se inflaba el piso que llegara a ese estado el humo de la piso. Los huecos también tenían una gran carta térmica que sobre el resto de los bomberos por la abundancia de combustible y la compacción de oxígeno por el fuerte viento por lo que solicitaban refuerzos al centro de comunicaciones y bueno, en este momento los bomberos de la dotación de un viento se encontraron que evitaban la forma de la gente del fuego y luego fue a Posteriori cuando a Posteriori al día siguiente el 13 de febrero a las 1 y 20 concretamente los últimos recursos que estaban en la coqueada en la planta tanto porque necesitaba la intervención rápida. Luego había otra pregunta sobre las viviendas de la funda. En este caso un pequeño repaso para contextualizar un poco la cuestión en la junta actualmente están construidas 163 viviendas protegidas 58 son viviendas sociales de singularidad municipal concretamente las que están situadas en avenida Caicú número 21 y 23 que fueron entregadas como pago en permuta de los terrenos municipales en la punta. El procedimiento de adjudicación de estas viviendas le corresponde a los estados previamente tiene que instrumentalizar los compromisos de adjudicación vía regalojo anteriores que tienen de los firmados en 2008 en otros ámbitos como la provocación de la primera fase de Gran Vía de Babalindo Bitunais Stamway ACD como los presentes el convenio de Rivas 7 pendiente o las previsiones futuras como se han planteado las que se de Babalindo Rivas 8 10 y 12 y marismas de Calindo 17 para poder establecer el número de viviendas que debe abrir al acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas de ese estado tras los compromisos de arreglojos de los diferentes ámbitos urbanísticos en los que ha participado anteriormente y participa actualmente el Ayuntamiento de ese estado esas son las 58 primeras y las otras 105 viviendas donde Bisesa guía lo que habido repartidas de la siguiente forma 52 de ellas están en el tránsito de la comunidad de Bisesa que son concretamente la ciudad de Guía Caipi 17 y 19 que Bisesa se ordenó en su día que sólo ha firmado hasta ahora siete contratos de las viviendas y nos está ofreciendo aquí cumplidas con el acceso a vivienda de Echegide una vez abotadas las listas de los ciudadanos del sorteo incluso está ofreciendo la opción de alquiler con reserva de opción de compra para poder hacer el acceso a la compra con el modelo diferido de Echegar o con las instituciones de este modelo son 52 por un lado y 53 por el otro que están en el régimen del alquiler por parte de la vida que son las de la aplicación de estas viviendas se inició con una lista de adjetivos a sorteo pero nunca se llegaron a sortear por dos motivos por un lado hubo incidencias en la recepción de las viviendas por unas unidades estructurales en las terrazas que finalmente han sido sustanadas pero que retrasaron su validación técnica para darle lo que ya es una aplicación final y por otra parte está la regulación de una nueva normativa con la institución del derecho subjetivo a la vivienda según el decreto de colaboración financiera y de los objetivos en materia de vivienda aprobado por el Consejo de Gobierno el 6 de noviembre de 2019 en el que se introduce el establecimiento de cupos en la aplicación de viviendas de protección oficial y alojamiento de los nacionales salvo en aquellos destinados a un colectivo determinado y estos cupos se establecen en los siguientes para jóvenes está destinado un máximo del 40% de las viviendas no adaptadas como derecho subjetivo un máximo del 40% de las viviendas no adaptadas para los colectivos de especial necesidad un mínimo del 10% de las viviendas no adaptadas y como cupo general el mínimo del 10% de las viviendas no adaptadas cuando las viviendas ocurre que cuando las viviendas de un cupo quedan sin adjudicar a personas o unidades confidenciales de ese colectivo pongamos que son los jóvenes que están reservadas pasarían a formar parte de este equipo general y en base a esta nueva normativa que regula de manera más eternogénea la adjudicación de las promociones de alcavide es por la que el gobierno lasco decide reiniciar el proceso de adjudicación a la adjudicación de estas viviendas en concreto a través de la orden que publica el 28 de enero de 2020 por lo tanto a la pregunta en concreto si el ayuntamiento había tenido algo que ver pues podemos decir que no no tenía nada que ver con la decisión del gobierno lasco de cambiar su normativa y de adaptar a los procesos de adjudicación de esta nueva normativa y finalmente había una pregunta de proyectos que hable de buscar sobre bueno no sé si Patricia querría intervenir o ahora sí ahora sí ahora sí va y marca tú ahora sí bueno Euskara Tecnikariak 2000 y era bakia batu zuten Euskara Eskerraldean eitxea eta gara ihorietako zinegotzien oninditxearik eitxan eta bueno bakarrikori barcamela eskatzeaz ea horrekoan izan zan ekexa izan denu ea zergati batzordean es nuen esan luego aurkestuko zala eta egia zan bai barcamela eskatzeaz une horretan banekien logo hori aterako zala eta egia zan es nixu en esan barcamela eskatzeaz zan hori pasatzeaz aro robo robo zan iso bai 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 rogamos que se pongan bandos en los portales en las medidas de la fase 2 que es en el que nos acertamos nos dijeron que sí a la propuesta de hacerlo en la fase 1 no se separe pero como en realidad era un hacedo 5 con muchos cambios entonces entiendo que ahora que no hay tal lío que estamos en fase 2 bien bien puestos ¿no? pues separe la apuesta de un bando con las medidas porque hay mucha gente que realmente no se entera y no sabemos si de ahí mi hija o yo por ejemplo ayer mismo si teníamos que ya podían salir los menores de 14 años solo si no si con los padres hay un lío que en unos sitios en el que le dijeron que sí luego en el decreto no aparecía nada dicho oficialmente si sí o si no hay como unos vacíos ahí que no no se acaban de comprender que es el primero luego te robamos se repartan ya las mascarillas que el ayuntamiento tiene ya adquiridas para la ciudadanía ya que desde la oposición les hemos sugerido diferentes formas formas de hacerlo y entonces no sé a qué esperamos igual si no es ninguna de ironía pues saber de una propuesta o algo pero bueno no entiendo muy bien esta hasta demora y robamos que cuando se reúnan con colectivos del pueblo que nos quieren tener en la reunión pues primero nos hagan un TVC une nos informen de que se han reunido y a que los pederos desistar por ejemplo cuando fue desde el grupo que propusen cuando vimos cartelitos y tal de que no teníamos que reunir con ellos luego a veces para ver que proponían pues no nos ha trasladado nada nada de la reunión que habéis tenido con ellos gracias ¿Sale casco Miquel? Sí, bueno tenemos yo tengo varios y luego voy a hablar de la misma de la misma uno tiene que ver con las noticias aparecidas estos últimos días que tiene que ver con el servicio público el servicio público que tiene que ver con el par ¿vale? y lo que queremos es el hogar son una situación ante las noticias que se parecían en los últimos días referías a algunos estudiantes que están aquí para la función de pruebas o de sus signos por la virus lo vamos a enseñar a través si interese que todas las medidas de seguridad que tienes serán en nuestra actividad porque lo mismo que trabajamos desde vecinos y vecinos en nuestro pueblo sería el servicio sanquínico de la misma su salud entonces lo vamos a enseñar a través si interese de los planes de actuación en los espacios de la misma actividad las necesidades que ojalá no pensaríamos en la misma actividad no este es uno otro tiene que ver con y es de reintegración ¿vale? este no se hizo caso hace unos meses y reiteramos y lo único con el coronavirus aunque es un contenedor ¿vale? existe un contenedor en el sábado de vidrio que hace un jugo por tu valete que estrecha la acera cuando se cerró el paso entre municipios la policía municipal colocó colocó una cinta justo donde pone ya por tu valete a la baratilla el estresamiento se conducía más por el contenedor de vidrio porque ese contenedor que os voy a enviar fotos ahí no va a saber y aquí todo el gobierno bueno y algunos paravoces para que veáis que realmente la gente no sale a la carretera bueno es imposible que se lo besa o sea es que es así pues con este tema ¿no? esto es lo iterativo es preocupante porque nadie sabe que hace un contenedor satélite ahí cuando las viviendas de vidrio claro ¿eh? las viviendas están en el dado por ahora cuando tienen a 50 metros desde las viviendas toda una isla de contenedores para tirar todos incluido el de vidrio y cuando desde esas viviendas es imposible pasar al contenedor si no haces una irregularidad y ya o sea no hay que pasar entonces no entiendo que pinta ese contenedor de vidrio no se entiende y insisto que es flecha la pena desde el principio adyacente de nuestro cultural cuando viene cuando viene es importante lo primero porque no quedó igual otro 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 ruido tiene que ver con la periberia y camino chiquito ¿por qué digo iberia y camino chiquito? hay vecinos de la periberia del número 17 del número 19 que estamos hablando que la parte trasera de camino chiquito observan que hay una salida del líquido en la medialedra prácticamente que no es continua pero cuando es que se estanca en el camino de bajada que tenemos entonces visualizamos ahí un chiquito baja baja la parte de la antigua bueno en ese camino de bajada se estanca produce raros olores se generan mosquitos etc. también nos dicen que son los vecinos de la necesidad de ese producto de saneo en la zona de camino chiquito acción que anteriormente se hacía regularmente pero que desde hace un tiempo lógicamente esta situación sobre todo que haya habido de excepcionalidad no se ha sentido otras cosas pero no se ha retirado vegetación está un poco descontrolada y se ha retirado ratas insectos demasiado y demás y se puede hacer reactuar sobre ese ejercicio a ver a quién corresponde a quién se puede solucionar pues mejor deberíamos de bastantes de eso también nos y luego tenemos un yo tengo el último el último luego que tiene que ver con el con el CIP de nuestro municipio rogamos al señor alcalde que se comience con la prematrícula en este CIP con el objetivo de que se nos pasen adecuados y necesarios para garantizar con suficiente calculación en el curso 2020-2021 que se nos Dos sugerencias. La primera está relacionada con lo de los columbarios. La hicimos el día 14 de abril, entre otras propuestas. Todos somos conscientes de que con la situación del COVID-19 y el ECHERACH que hemos sufrido, la situación de duelo y los preparativos de las despedidas han sido mucho más complicados de los demás. Y muchas familias se posicionan en contacto con nosotros de la necesidad y la preocupación que tenían porque no existían columbarios en Sestau. Siendo así, en su momento le transmitimos al equipo de gobierno, entre otras sugerencias, siendo conscientes y conocedores de que tenían el proyecto en marcha y previsto que lo acelerasen. Hemos sabido, gracias a la dación de cuentas número 4 que hemos tratado hoy en este pleno, de que ese proyecto está hecho, está aprobado y encima está ya casi terminado. Lo que no somos conocedores es de si hay un protocolo o si está ya estudiado determinadas fichas de finalización y un protocolo en marcha de cómo se va a hacer la lista para que la gente haga esas peticiones o sugerencias o si hay un listado de ese tipo de personas. Es que son preguntas que nos hacen las personas. La sugerencia que hacemos es que si existe tal protocolo y esta estipulación de fechas o requisitos que hay que hacer para hacer esas peticiones, se nos haga saber cuanto antes y si no la hay que se ponga en marcha ese protocolo en la brevedad mayor que haya y se nos notifique tanto a nosotros como a las personas que están en ese listado. No sé si me he explicado bien. La sugerencia es eso, que si hay un listado de personas que se les haga saber que está en marcha y qué tienen que hacer para hacer esa petición y demás de acelerarlo. Esa es una de las sugerencias. La segunda es otra también está en el 16 de abril. Hicimos una sugerencia también por escrito en torno a la trasera del asilo. Es la bajante que baja por detrás del asilo y el ambulatorio de Cueto, que durante toda esta fase de confinamiento ha sido zona de paseo de perros y demás. Dimos parte en su momento y lo que solicitábamos era que se hiciese una limpieza exhaustiva porque había alguien que había cogido la costumbre de dejar las bolsas de las sedes de los perros en una bajante. Entonces, junto con esa petición, aparte de la limpieza, exigíamos o pedíamos que también se hiciese una adecuación porque realmente no hay papeleras. En todo el paseo, desde que empieza hasta que acaba, no hay ninguna papelera, ni de ences para perros, ni de reciclaje, ni de uso normal. Entonces, la situación de la... Y aparte de eso, también solicitábamos que, aparte de la limpieza, se hiciese un cartel, en plan, un poquito concienciador, que creo que el problema es que no es de eso, que el problema es que no somos conscientes de que tenemos que usarlo bien. Se hizo la limpieza, eso, evidentemente, en cuanto se hizo la solicitud, se hizo la limpieza, estaba en un estado más o menos bueno, pero actualmente no ha pasado ni un mes y sigue en el mismo estado. Siguen habiendo bolsas, pero están sin poner las papeleras y están sin haber hecho ningún otro eso. Yo sugiero que se termine de hacer lo que se tiene que hacer, poner un cartel sugerente de que hay que hacer un buen uso, pero claro, para eso tienen que estar las papeleras puestas y pediría, aparte, que pasen... ¿Cómo está ahora? Pero creo que lo más adecuado sería que pasasen bien los municipales o los técnicos de higiene o limpieza del pueblo y vean las necesidades y creo que hay que hacerlo con premura, sin más, porque es un paseo que, bueno, de por sí, pero ya encima ahora con esta época también que hemos pasado, pues eso. Y ya de paso, hasta la jardinería sin hacer, no sé si está prevista o no, porque sé que en otras zonas se ha hecho, pero la adecuación de esa zona, terminar la adecuación que se ha empezado. Oscar Ricasco, pasamos a Puprobo, David. Sí, ya siguiendo un poco lo que he dicho, en la recuación de todas esas formas, insistir en que en la silla de todas esas banderas, de la presión de Tandías, trabajar en el otro, porque, bueno, pues, yo le hace solo, el recetario de ahí se pone un poco fuera de lugar. Y también quería decidir en otra zona, en otras dos zonas, el polvo de la silla de Jardines, en la, creo que ya nos corresponde, digamos, la loma de las Casas de la Punta, pues, bueno, hay una zona de paseo, todo lo que es la parte trasera, en la silla de las casas, pues, digamos que es un jardín, no es un jardín al uso de planta de reacción de pobres y de planta de Vehicle, crece la hierba, pero, está un poco despejado. Bueno, está hecho no haber un mago, no haber un mago a todos los caminos, porque la hierba ha subido bastante, que también se cuide, que se haga la siega ahí. Y otra zona, vamos a revisar, que sería el parque de Portopil. Incluso ya no solo el tema del pensado de las hierbas, sino la canalización de las aguas cuando llueve, para que las aguas discurran por su lugar y no salgan al camino para adelante, y no supone que, contando situación a peligro de caídas, hay demasiado rodo cuando llueve. Canalices a las arcepias para limpiar esas aguas y que no revientan a los anteriores, ocasionando el peligro. Carricasco, rojos, pasamos a las preguntas. ¿Alguna pregunta, Soraya? Bueno, referente es un poco también a lo que se ha preguntado en la vida. Quería saber si este equipo de gobierno cree que una persona, que hasta ahora está, y no han entrenado el servicio, se vaya a ampliar, pueda no solo limpiar, sino desinfectar el centro de urgencias en la plantada en una hora, para poder luego tratar a los enfermos urgentes que se acerquen después de ser usados para la realización de las aguas del suelo. ¿Te ha dicho que la noticia del correo? ¿El correo de ella, ahora? ¿Y nos ha puesto en contacto con nosotros? No, 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 no. ¿Por qué no se ha puesto en contacto? ¿Nos ha puesto en contacto? No, casualmente no, pues casualmente no. ¿No se ha puesto en contacto con nosotros? Pues que supera el computador. Bueno, pues ya. Pues os estamos haciendo el traslado, entonces, de ese contacto usamos intermedio. ¿No? Fíjate que fácil es llamar. Bueno, pues no sé por qué razón nos ha puesto también en contacto con vosotros. ¿Quién sabe? ¿Se podría reducir, por ejemplo, el horario de las pruebas para que haya más tiempo en la limpieza o desinfección? No, no sé si es real de eso. Sí, es de la misma. Bueno, pues supongo que no te crees. En el centro de Marco K se van a empezar a comenzar a hacer las pruebas para saber si una persona tiene o exportadora del COVID-19. Bueno, pues un grupo de esos trabajadores están muy en desacuerdo de que eso se haga. No es que se haga, sino que dicen que con las medidas de limpieza que existen hasta el momento, no quieren que sea lo suficiente para mantener el centro limpio. O sea, limpio se refieren a... ¿Y tú has hablado con esa dirección? ¿Cómo se ha quedado? Yo no le hablo contigo porque yo, si voy al centro, soy maturagana de sexta, estar en sexta, lo mismo que... ¿Qué no te espera? Hablo con esa dirección y hablamos. Bueno, un diablo, vale. Hablamos, digo, como hemos quedado... En el parque nos hablamos de... Sí, 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 ya tengo otra. Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver... Luego, también. De la ceraos y que nos explique perfectamente lo que pasa. Sí, pero hay un... También, no sé, puede haber varias posibilidades. Que no sé, hablar aquí de... Que la ciudadanía de Sistama... Cuando ya he tenido un poco o algo sé, porque yo tengo una hermana enfermera, pues muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Pero entiendo que si la gente de ese estado, que se va alcalde, vamos al centro de urgencia, si nos pasa algo urgente, como al Gonzaga, pues tendremos que estar seguro, cuando no nos va alcalde, que sepa que eso esté bien. No tengo información. Eso esté bien. Con condiciones. Que podamos acudir. No tengo información, no te puedo... No tener miedo a la hora de acudir. Pero que no tengo información, no te puedo... Bien, pues, bueno, en caso de que... Es que las preguntas muy concretas... No, no, vale, vale. Si nos podríamos plantear también, entiendo, si se podría plantear el parapesos. Este centro no es especial, si como ayuntamiento, podríamos nosotros ofrecer algún local, algún local, para que se pudieran hacer ese tipo de pruebas. No sé, son diferentes preguntas que para que se valoren y que se pueda tomar alguna medida diferente. No sé. Lo idóneo que entiendo es que si serían los materiales, que no sé si los traen ellos o son de los que ya están en el par. Pero bueno, pues, cuando... Pero bueno, pues, cuando... Bien, pero que me haces una pregunta. Gracias al ayuntamiento, que me hagas una pregunta respecto a un servicio de Osaquidecha, un servicio de... Ah, que acudimos con los de Pabana. Bien, sí, pero bueno, que yo lo que voy a hacer es coger tu pregunta, llamarle al director general de la Osaos Estado, presentaré la pregunta, ¿eh? Y si quieres, hacemos una reunión con él, porque voy a ser un pedo transmisor de... Porque yo no sé cómo se gestiona ese servicio, ni cuál es la realización sindical, ni cuál es la protesta sindical, ni cuál es la protesta del trabajador, de la trabajadora, de qué trabajador, si está en baja, si trabaja, si no trabaja, si está fundado, si no está fundado, todo eso, ¿eh? Lo único que sé, directamente, es una noticia del periódico. A salir, Mariano. Bueno, seguimos más preguntas. Nos podríais pasar información sobre si se van a usar o no las piscinas este verano y qué medidas se van a hacer, para si es que se van a abrir. Me parece ser que había posibilidades de que sí. Luego nos van a ir contestando las diferentes áreas a las preguntas, o sea, perdón, a las propuestas que desde nuestro grupo hemos ido presentando. Gracias. Bueno, es un casco. Bueno, pues, lo mismo que antes, voy a hacer yo tres preguntas y Javi, en este caso, va a hacer las siguientes preguntas. Esta pregunta tiene que ver también con algo anterior, pero es algo anterior que nos pasamos ya a la otra legislatura, donde la compañera, pues, se la respira, respondió sobre ello, pero me vuelven a traer este tema porque dice que se continúa por los ruidos de la educación de Chacarra en los terrenos de la teóloga vital, en la red de la FFB, ¿qué coincide en usted, en usted, en usted, en usted, en la casalidad, con los unos de esa flota? ¿No? ¿No? Sobre esto ya, José Miguel, insisto, ha respondido, a la lectura que hizo, pero se sigue produciendo, entonces las preguntas dirían, ¿se realizó la gestión anunciada anteriormente por la responsable del humanismo? ¿Se nos puede ofrecer la información al respecto? Si existe una comunicación sobre ello, ¿no? Luego, otro tiene que ver con la pregunta de Javier, diría, hay que hablar de la cosa que es. Bueno, es una pregunta de FFB, y algunos somos plenos, pues, volvemos a lo que ha tratado de Javier, diría, que el tipo ha salido muy a punto, ya que un bolillo. ¿En qué momento está ese postrón? ¿Dónde se ha quedado? Porque si ha quedado un parado como el COVID, lo entenderíamos, no se ha movido. Si seguimos en retraso por motivo del COVID, no hay excusa, y entonces lo que decimos es, para no tener que pensar en este tipo de gobierno, se hará el contrato, dentro de esas previsiones que tiene, desde ya, tanto tiempo que queda, ¿no? Y sería interesante una cuestión de motivos, con una comisión al respecto, donde se explique lo que está en el mundo, que no se puede resaltar, antes de encontrar el conflicto, para llevarlo. Y la tercera pregunta tiene que ver con una comunicación recibida por este grupo municipal el 14 de mayo, y con fecha del 4 de mayo, ante preguntas realizadas que aparecen. La pregunta, ¿cómo es posible que tarde 52 días en llegar a la comunicación a la área de cultura? La pregunta es que lo tengo escrito, y ya ha tardado 52 días en llegar a cultura. Increíble. Vamos a ver llegar a la primera puntuidad, pero luego hay que estar aquí, ¿no? ¿Por qué decide la responsable del área, en esa respuesta que nos da sobre el CIR, que le preguntábamos, que no considera necesaria la animación de una unión? ¿Pero realmente conoce esta responsable que el cambio de comunicación respondía a que estaba representado por todas las fuerzas políticas de este dictamiento desde no menos que el 2015? Y se dice, no hacemos una comisión, no van a actuar porque no hay información. Es que si no llegamos a preguntar, no hay ni esta información. ¿Por qué estamos dejándolo ahí? ¿Por qué? ¿Por pasar? No sé qué. Entonces, yo creo que, claro, que da lugar a que nos encontremos y a que digamos, oye, pues existe un problema, hay que mirar a lo que sea. Entonces, reiteramos, y ya terminamos con ello, reiteramos las solicitudes que van al respecto, que es lo mismo, aclaremos qué situación está hablando sobre el CIR, porque insisto, todos los grupos de aquí, que nos podemos, que nos estaban, pero sí el Partido Popular, teníamos el conocimiento en el 2015, que el Partido de Educación se iba a producir, entonces, estamos en el 20, y no ha sido por el COVID, por lo menos ahora producido, ¿vale? Entonces, claro, esto, hay una inseguridad total por parte del área de los trabajadores, sobre todo, de la actividad que está realizada. Y yo termino ya con una pregunta muy clara a la persona que nos ha respondido a nosotros y con el CIR. Bien, ya va a estar, y lo voy a hacer, igual. Bueno, reiteramos la solicitud de una reunión y le digo, piensa esa portavoz, esa responsable del equipo de gobierno, que es la mejor manera de actuar, es mi inmune a la oposición, si ella dice que no ve en ningún momento necesidad de que haya una reunión, si no ve en el expediente, no sabe que esto está brillado desde hace tiempo, no se puede negar que mis compañeros se volvían a contar, digo, bueno, se volvían a contar, claro, se volvían a contar, pero a ningún día de la oposición. Gracias, conmigo, con las preguntas, Javier. Javier, iru, galera, ito en mi. Lehenengo a mercataltziki eta autónomo entzako laguntza que direla ta, bizarrena máscara que banaketa dekin lotura deko, eta irugarrena giza la realiterako diru laguntza dekin ere bai. La primera pregunta se refiere al programa de ayudas al pequeño comercio y autónomos que lanzó el equipo de gobierno de ese estado. Este programa ha recibido preguntas críticas, por nuestra parte también tuvo una serie de sugerencias que no se aceptaron en relación a la proporcionalidad de la renta de las personas aceptadas, pero la crítica básicamente ha consistido en que este programa de ayudas ha tenido en consideración el domicilio fiscal en lugar del domicilio social, dejando a muchos de nuestros comerciantes con actividad de negocio en el municipio, pero empadronados en estos municipios, fuera de este sistema de ayudas. La pregunta es por qué se opta por el domicilio fiscal en lugar del domicilio social y hay impedimentos legales, como se nos dice, qué leyes son las que han impedido que se opte por el domicilio social en lugar del fiscal y si esas leyes se han tenido en consideración de manera estricta o habría habido una posibilidad de voluntad política de haber sorteado esos temas legales. La siguiente pregunta tiene que ver con el reparto de mascarillas. Supimos en nuestra unión de portavoces que la primera semana se recibieron las mascarillas, parece ser que incluso hubo que ir a por ellas y después, dos semanas más tarde, se anuncia el reparto de esas mascarillas a los negocios y a las personas que gestionan los negocios que entran en la fase 1. La pregunta sería, ¿se han repartido ya todas esas mascarillas a todas las personas que han abierto de nuevos negocios en fase 1, estando ahora ya en fase 2? ¿Mascarillas faltan de repartir? ¿Se repartieron tarde? ¿Por qué el ayuntamiento optó por la Asociación de Comerciantes de Sestau para realizar el reparto de estas mascarillas? ¿Sabía el ayuntamiento de Sestau que la Asociación de Comerciantes tenía dificultades, digamos, de logística, y de posibilidades de recursos humanos para hacer el reparto este con la celeridad necesaria? Porque el ayuntamiento de Sestau no tuvo en consideración otras posibilidades para organizar ese reparto con mayor celeridad, por ejemplo, acudiendo a la plataforma de vecinos de Sestau, actualmente, digamos, organizada a través de la plataforma AsaIndo, que sabemos que efectivamente se postuló para ayudar, entre otras cosas, a esta posibilidad de reparto de mascarillas, porque el ayuntamiento de Sestau no optó por esta otra plataforma de vecinos y vecinas, plataforma plural, que podría haber hecho que el reparto de estas mascarillas hubiera sido más eficaz o más eficiente. Y la tercera pregunta, como digo también, tiene que ver con las ayudas de emergencia social. Bueno, sabemos, porque en comisión se nos ha dicho, que lo que se ha tardado en responder a una ayuda de emergencia social por parte de este ayuntamiento ha sido en torno a tres o cuatro semanas. Estamos hablando de ayudas de emergencia social, que se supone que son eso, para la emergencia, para las personas, vecinos y vecinas de nuestro pueblo, que no tienen para comer o que no tienen posibilidad de ir a comprar a un supermercado productos de higiene básica. Se han tardado, como digo, tres o cuatro semanas en responder a esta cantidad de ayudas de emergencia social. Y la pregunta que lanzamos al equipo de gobierno es si entiende un plazo de tres o cuatro semanas para responder a ayudas de emergencia social es un plazo aceptable o es un plazo razonable. Si entiende que no, ¿por qué no se pusieron en ese momento todos los recursos disponibles para que estas ayudas se hubieran realizado con mayor celeridad? Sabemos de las dificultades iniciales, que era imposible atender presidencialmente, pero, como ahora también es un tema de voluntad, se puede hacer un trabajo telemático ¿por qué no se pusieron los recursos suficientes para que estas ayudas de emergencia social se contestaran con mayor celeridad? Gracias. Es que recasco, Javier, con las preguntas. ¿David? Sí, quizás igual lo hubiera que mostrarlo luego, pero bueno, se va a bajar. Yo lo planteo ahora. El 16 de abril se publicó en la web del Ayuntamiento una guía, por parte de los servicios de edición de la inteligencia, una guía de entretenimiento y de la empatía. Bueno, pues, intentando entrar a la vía, la verdad es que sí que está publicada en los que antes, pero no está publicada en castellano. Y entonces, le pasé la notificación al portavoz de Periódico en un par de ocasiones, a ver, bueno, pues, se colocara también para que todo el mundo pueda acceder también. Y ahora mismo, este, hemos dejado de decir que están en la vía. Ya han pasado varios días, digamos, en un mes y pico, la página va quedando más atrás, pero sí, lo complicado sigue estando ahí. Pero la publicación en castellano no se ha hecho todavía después de dudas. O no sé si tiene alguna justificación o no, pero bueno, no puede ser el trabajo o no lo que sea, pero digamos que si está publicado en un idioma, no puede ser. En los casos de trabajo, sí. No por nosotros, solo, por todo lo que pasa. Pero, ¿qué es decir? Es una publicación solucionada por el Ministerio de Asuntos Sociales y digo yo que la visión se ha dado la reforma. Sí, sí, claro. Y eso nos ha colgado. Entiendo que sí, bueno. El auxilio, si se quita castellano y nos queda la desarmada, por el castellano. Generalmente, eso es a la vez. Que pongamos las cosas castellano y nos las ponemos en los que nos queda. Ahora, ¿qué pasa lo que es? Bueno, también. No, pero no es por el hecho de... No, que sí, no es por el hecho de... Esa es la forma de que se nos pone el servicio. Es que pueda ser práctico. Está claro. Eso es. Bueno, no puede ser eso. Evidentemente, es un problema. Más que nada. A veces, a veces... No, a veces, hay una ligera línea que ronda la pregunta. Sí, efectivamente, al final, que se pregunta, se propone al equipo de gobierno. Bueno, la pregunta es clara, pero bueno. Bueno, pues, habiendo realizado las preguntas, pues, damos por finalizado el pleno. Ha ido bastante bien, en el sentido de que nos hemos oído todos y todas. Y hemos hablado adelante los asuntos de orden del día. Por lo tanto, les agradezco a todos. Y esperemos que el pleno de junio... Tenemos pleno antes. Hoy es un pleno de sorteo de... de meses electorales, que no sé si en vez será la fecha, o no sé, si podemos hacerlo, pero bueno, si hay que hacer un sorteo de meses electorales con las elecciones autónomas del 12 de julio. previsiblemente, será el lunes día 15, dentro de las fechas que dice la ley, para hacer que hay unos pocos días para hacer el sitio. Previsiblemente, para nuestras agendas, será el lunes 15, a las nueve y media de la mañana, irse de junio. Entonces, no sé, no sé cómo haremos el centro. Pero, en principio, entiendo que lo podemos repetir así. Aunque también es cierto que necesitamos saber cómo hacer el sorteo, no sé, ir a ver, me estoy mirando ahí. ¿Eh? O... En principio sí, hay que aprobarlo. ¿Entiendes? ¿Cómo hemos quedado? ¿Cómo hemos quedado? ¿Hasta que, entiendo que igual, el final de junio, pues, estemos ya en fase, no, en ninguna fase, ¿no? 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 Ya estamos en la normalidad. Ahí acabamos. Venga, tío, acaba que ir bien. Pues, es que recasco a Vizcaipic, a los informáticos nuestros, a... a todos vosotros por la bestefa. Y así, nos vemos. A vos. Muy bien. A vos. A vos.